El programa número 1203 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde el Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal. ¿Qué le parece este marco de fondo? La belleza de lo efímero es el título que lleva esta exposición en la que se exponen obras de la Pinacoteca del Museo. Usted ya visualizó al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales y entramos de lleno al desarrollo de este programa de Simplemente Corrientes presentando el libro Cuento con Patas de la escritora Moni Munilla. Ay, esos cuentos con patas se presentan hoy a la gente, Rosana. Estoy muy, pero muy emocionada con muchos personajes, muchos animalitos, mucha gente que va a intervenir en este acto que ya se presenta espectacular. Quienes no pudieron venir hoy, contarles cómo son esos cuentos. Son cuentos cortitos, son historias muy lineales, con un lenguaje muy sencillo para que los chicos se sientan identificados porque los cuentos hablan como hablan los niños y sienten como sienten los niños porque esos animalitos tienen las mismas urgencias, las mismas dudas, las mismas chinches que tienen los niños, las mismas ganas de llegar a la luna, que cayó del cielo, por ejemplo. El caballo Ramón que quería cantar, un caballo que quería cantar y bueno, se le ocurrió cantar. A Lorito Teo se le ocurrió salir de su jaula y recorrer el barrio con la paloma Serafina. Y bueno, se fueron armando estas historias tan ricas, tan ricas en imágenes, en sentimientos y en emociones, que es lo que quiero transmitir hoy. Tus nietas, tus nietos, ¿tienen algo que ver con este cuento? Sí, muchísimo. Mis cinco nietos ilustraron el libro. Desde Luisana, que tiene 10 años, hasta Abril, que está por cumplir 3. Lo ilustró cuando tenía dos años y medio. Cada cual tiene su cuento. Tienen también sus cuentos mis hijos, Wally y Lulú. Y bueno, forma parte de mi vida, de mi historia. Pues ya saben que soy muy familiera, muy de las cosas mías, cercanas al corazón. Y así quiero que sienta la gente este libro, muy, muy cercano al corazón. ¿Podemos leerlo los grandes también? Por supuesto. He leído mis cuentos en colegios secundarios y se han emocionado de la misma manera. Así que, ¿por qué no todos llevamos un niño adentro, Rosana? Y ese niño es el que saldrá a leer los cuentos con patas. Finalmente, ¿a quién le decimos muchas gracias? A todos. A todos, desde mi mamá, que me enseñó a leer y que me enseñó a amar la literatura, al igual que mi papá. Muy feliz porque hoy está mi mejor amiga de toda la vida, que vino de España, María Adela Amadei, alias Ratón. Gracias enorme a mi esposo, que sin él no hubiese hecho todo lo que hice hasta ahora. Y, por supuesto, a mis hijos y a mis nietos. Gracias. 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 Gracias.